Un saludo y bienvenidos una vez más al canal de youtube de badejuegos.com después de estas navidades después de comer el turrón los polvorones de los excesos de los regalitos de los reyes magos papá noel o en este caso un carbonero borracho que baja desde los bosques toca la reflexión toca pensar un poquito en qué es lo que nos viene durante el año qué es lo que nos ha dejado el año pasado y todas esas gilichorradas que se suelen hacer en casi todos los canales y que vienen muy muy bien a mí me encantan hacerlas el caso es que hace poco de hecho hace ayer o antes de ayer me enteré bueno se hizo público pues que iban a hacer la remasterización de un juego ya no sé lo de remasterización ya ese término ya no lo entiendo pero bueno de van a aportar el borderlands con todas las los de las dos creo que es con todas sus expansiones nos van a aportar pues a las consolas de nueva generación playstation 3 perdón playstation 4 y xbox one me parece cojonudo muy cojudo porque es un juego que no tuve la oportunidad por hecho por de jugar y que me hubiese gustado catarlo en su momento y no pude hacerlo pero cojones ya está bien de tanta remasterización no que me de una playstation 4 parece que tengo una playstation 3 plus no entiendo a qué viene sacar tanto porto sea realmente es necesario hacer tanta remasterización me estoy preguntando varias varias cosas estos días estoy reflexionando sobre el de last of us sobre el borderlands y alguna otra remasterización que hay por ahí el próximo de azora life 5 last ron también está por ahí colgando y que va a salir otra remasterización entonces me hace reflexionar y pensar sobre ello es realmente es necesario tanta remasterización para sostener el catálogo de juegos de la consola nueva generación porque lo hacen realmente tan caro y tan mal sale hacer juegos en play 4 en xbox one como para tener que tirar de remasterizaciones o es que por el contrario en el momento en el que lanzaron sus juegos no los amortizaron del todo o no sacaron todo lo que querían sacar con ellos y los relanzan para ver si porque al final es tocar cuatro cosas y volver a lanzar el producto y lo vuelven a lanzar para no se volver a sacar un poquito más y con ello costear otro tipo de producciones más costosas no sé es algo que me sobreviene estos días y me hace preguntar una cosa no quita la otra no dejo de jugar a este tipo de juegos es bobada el borde más voy a jugar me paso un juego multijugador que es la leche ese tiene muchos conceptos que juegos como el titan fue incluye y que me gusta que los tenga evidentemente entonces al borde no tuve oportunidad de jugar y voy a jugar al de azole 5 como es mi saga de juegos de lucha favorita contra junto bueno me gustan todas qué cojones aquí vamos a engañar pues también jugaré qué narices el grande foto 5 pues si tenía una es un por de cojonudo la verdad porque ya de por sí un juego ya sabéis que cuando sale al final de la generación suele ser casi de la siguiente es lo que ha pasado y buena prueba de ello es el durante auto 5 su juego que salió al final de la generación de playstation 3 y la remasterizado para xbox one y playstation 4 y la verdad es que es una barbaridad lo que han hecho con ese juego es una barbaridad el de las topas pues para quien tenga oportunidad de jugar pero realmente les merece la pena ese tipo de gasto no sé podrías lanzarlo un poquito más barato incluso y en formato digital para que te lo puedas descargar y tener oportunidades quizás si lo bajes si lo pongas a 30 euros una cosa así el juego o incluso a 40 pues quizás la gente se lo piense y puede más sobre todo en digital que es fácil rápido y accesible si lo sacas en disco solo aunque luego mostrar antes lo sacas en digital la gente igual tiene ese tipo de reticencias que bueno que le tiene un poco para atrás y no os dejo mal no os doy más la chapa era algo que me venía a mí a la mente y qué bueno que quería comentaros así que nada lo que realmente me interesa es que vosotros comentéis y posteis debajo del vídeo ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook en youtube en google plus en twitter y hasta si levantas una piedra debajo estamos si ahí estamos nosotros dando la chapa necesitamos vuestro feedback porque es fundamental para que esto salga adelante y que para que podamos y para que podamos crecer así que nada no me queda más un saludete y nos oímos y hasta la próxima espero que os haya gustado el vídeo y si no pues que os den agur adiós adiós adiós